De la mejor presentado por Bodega Ahorrera, ¿cómo le hacen para que los sentimientos no les gane y no se les junten la garganta y no salgan las lágrimas? Buena pregunta, buena pregunta Sí es muy difícil, te veo con los ojos aguados Sí, no, totalmente Lleno de agua Sí, sí, no, no Pero sí, sí, fíjate que a veces llega el punto donde te metes mucho la rola y no puedes cantarla Sí, 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 sí nos ha pasado, de hecho cuando la grabamos en el estudio, ahí fue donde No puedes, pero sale con más sentimientos Sí, sí, sí Una excelente canción que se lo presentaron nuestros amigos, los dos de la S, ¿no? Exacto Y que también tiene muchísimas reproducciones como la papachanga que estamos viviendo Pero cuando les dicen, esta canción es totalmente diferente a lo que Band MS ha cantado ¿La esperaban que iba a ser así, Miguelo? Pues mira, uno se da una idea más o menos, pero nunca le alcanzas a dimensionar totalmente lo que va a pasar con esa canción Pero ahorita hablas de una canción tan nostálgica, tan llegadora, pero ni a cuál irle De repente escuchas, somos los que somos, de repente escuchas la canción de Positivo, la casita Y por cierto, el trabajo de la suerte Por cierto, quiero aprovechar para invitar a todos ustedes para que conozcan el nuevo disco de Band MS Que se llama Positivo, un disco acústico que yo sé que les va a encantar Oigan, y ya que estamos aprovechando esto, pues yo también quiero aprovechar el momento Porque sé que la mayoría de los plebes, bueno, todos, todos son papás, ¿no? Papás es Un papá para Band Un papá para Band